Los 7 mejores set de fuentes para horno ¿Te gusta preparar la comida en el horno? Pirex tiene la respuesta perfecta para ti. Sus fuentes para horno, disponibles en 3, 6 litros y 2. 6 litros, ofrecen una gran variedad de opciones para cocinar. Estas fuentes son resistentes y duraderas, lo que te permitirá preparar bien el menú de tu familia. Además, están diseñadas para que sean fáciles de usar y mantener. No te pierdas la oportunidad de comprar tu propia fuente para horno Pirex Classic 4.937.622 hoy. He comprado esta sartén y me ha encantado, es muy resistente y tiene una increíble capacidad. Está hecha de una madera muy fina y delicada, lo que la hace resistente a golpes. Está pensada para el hogar, así que no dudarás en comprarla. La durabilidad y el estilo son perfectos para cualquier cocina. ¿Quieres jugar a la casa de tu infancia? No te pierdas el set de 4 fuentes de horno BAKE. BAKE de la serie Mala Casa. Estas fuentes son ideales para hornear todo tipo de platos, pasteles, capas y porcelanas. Además, tienen un molde de horno perfecto para que puedas hacer deliciosos pasteles y tapas. No te pierdas esta oportunidad de recrear tu infancia. Voy a ser sincera, este producto no me ha convencido. La forma en la que están hechas las fuentes no me gusta, y el molde tampoco. La idea es bonita, pero el producto termina siendo flojo. Espero que mejore en el futuro, porque en principio parece una idea genial. ¿Quieres preparar una lasaña de una forma muy especial? Pirex te ofrece su set de 3 fuentes para el horno de extrema resistencia a choques térmicos. Estas fuentes son transparentes, lo que permite ver el contenido dentro, y están hechas con materiales duraderos para ofrecerte un servicio incomparable durante años. Además, estas fuentes son muy pequeñas, lo que facilita su manejo y permiten preparar muchas lasañas en un mismo momento. Así que, compre estas fuentes para el horno de Pirex y prepara una lasaña de estilo. Este set de 3 fuentes está hecho de material de alta resistencia a choques térmicos, lo que significa que estarás segura de que tu comida estará deliciosa cuando prepare la lasaña o la ensalada. Las fuentes son muy resistentes a la hora de que se produzcan choques, lo que hace que sea perfecto para preparar comidas de alta temperatura. Además, las dimensiones de las fuentes son muy reducidas, lo que las hace perfectas para el horno de cocina. No te quedarás atrás y comprarás este set de 3 fuentes para el horno de extrema resistencia a choques térmicos, que te encantará. Si estás buscando una bandeja para horno especial, o cuisine fuentes es la opción perfecta. Esta bandeja está hecha de madera de roble, y está decorada con un diseño alegre y vivo. Dispone de una estructura de metal para soportar el peso de los platos, así que no tienes que preocuparte porque los platos se lleven a casa. Además, esta bandeja es resistente a la suciedad, lo cual la hace perfecta para usarla en la cocina. Así que, ¿qué duda tienes? Pide ahora tu propia bandeja o cuisine fuentes para horno. He tenido este sartén durante varios meses y no me ha defraudado. Es de una calidad excepcional, es muy resistente y tiene una gran capacidad. Me gusta el modo en que se puede usar, y la forma en que está diseñado. Está perfecto para cocinar todo tipo de alimentos. La calidad y el precio son perfectos. Si te gusta preparar la famosa lasaña a la Grecia, esta es la pieza que buscas. Con una alta calidad y una estética clásica, estas bandejas de vidrio forman parte de la mejor tienda online de menaje para horno. Disponibles en tres tamaños, estas bandejas permiten que prepares una lasaña perfecta cada vez. No pierdas más tiempo y pide hoy tu set de bandejas de vidrio para horno. He comprado estas bandejas de vidrio para horno para usar como moldes para la lasaña. Son bastante económicas y muy bonitas. Se pueden usar en el horno de gas, el horno vitrocerámico, o el horno tradicional. Están fabricadas con vidrio de alta calidad, que garantiza una buena calidad del producto final. La estructura es muy robusta, así que no tardarán en secar y quedarán impecables. ¿Quieres jugar con tu cocina? Entonces busca el juego de bandejas de horno Russell Hobbs CW2-0701R. Es perfecto para jugar con tus comensales en una cena romántica o simplemente para preparar alimentos. Además, es fácil de limpiar y tiene una resistencia increíble a la corrosión. Así que no te pierdas la oportunidad de preparar tus comidas favoritas con este juego de bandejas de horno. He tenido el placer de probar este producto y me ha encantado. Es una bandeja de cocina muy resistente, que se adapta perfectamente a nuestro horno de gas. La textura es muy suave y el color es agradable. La calidad de esta bandeja es excepcional, y estoy segura de que la usaré mucho en el futuro. ¿Quieres preparar un soufflé en una sola velada? Entonces este set de moldes es perfecto para ti. Contiene 4 moldes de cerámica para preparar un soufflé de una sola pasada, que pueden ser apilados para que quede el espacio libre en el horno para el resto de las comidas. Además, estos moldes son aptos para el lavavajillas, lo que te evitará tener que preocuparte por el mantenimiento. Así que, ¿de qué estás preocupado? Pide un set de moldes de cerámica para ti, y disfruta de tu cocina en la mejor forma posible. ¡Qué bombón esta set de moldes para soufflé! Son adorable, aptos para el horno, lavables en lavavajillas y apilables. Son la estupenda solución para preparar tus deliciosos soufflé en un momento. Además, están hechos de una cerámica muy resistente, que no tendrás problemas en utilizarlos. Espero que les guste mucho a todos los que los utilicen. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!